Es un planteo que venimos desde el año pasado ya con un proyecto de comunicación ya aprobado por el cuerpo donde se ha solicitado que informe cuáles son los gastos que se ha realizado. Si bien la plaza ha quedado muy linda, muy bonita, los vecinos queremos, como vecinos de la ciudad queremos plazas así, pero bueno, también queremos saber cómo se ha gastado, en qué se ha gastado. Para eso es el administrador de los fondos que son de todos nosotros, de los vecinos. Bueno, así que bueno, todavía hasta el día de la fecha no ha sido contestado, así que estamos a la espera, no solamente de ese proyecto de la Alameda, sino también de todos los proyectos que se realizan a través de la gestión y de la administración del municipio. ¿Puede haber algún pedido de informe por el tema de la Alameda y saber cuánto es gasto la obra? Está hecho el pedido, nada más que todavía no ha sido contestado por Intendencia, pero está el pedido hecho. ¿Cómo continúa este tema? Bueno, se va a insistir ahora a los fines de ver cómo ha sido prácticamente a fines del año pasado. Se va a volver a plantearlo a través de proyectos de comunicación, como está hecho en su principio. ¿Qué es lo que principalmente preocupa al bloque del Frente Cívico y Social? No, no, o sea, a ver, la obra no está en discusión, la obra está bien, está hecha y gusta a todos, como vecinos nos gusta a todos. Lo que queremos saber es cómo han sido destinados los fondos, en qué forma se han invertido, a quién han sido los proveedores. O sea, ver el gasto propiamente dicho, que es lo que él como administrador tiene que rendir cuenta.